¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a este pequeño video de los coleccionables de Tomb Raider Recuerden que, bueno, es que ya tiene mucho tiempo en el canal A mí me gusta hacer guías en donde lo hacemos por zonas Aquí ya llevamos varias zonas Si te has perdido alguna, bueno, te invito a que te metas a la lista de reproducción de Tomb Raider Y ahí puedes ver la World Row completa Puedes ver cómo estamos formando cada uno de los coleccionables por la zona Para que sea más fácil para ti Sí, por ejemplo, ahorita que ya está gratis en Xbox Bueno, va a estar gratis unos 15 días Y tú lo estás descargando en estas fechas Y dices, bueno, quiero jugar Y dices, ah, bueno, quiero agarrar todos los coleccionables mientras que voy jugando No se puede porque no tienes todas las mejoras Ya sea del arco, no tienes la, ¿cómo se llamaba? Pues la escopeta, o sea, hay varias cosas que te pueden faltar Y es por eso que yo lo decidí hasta llegar hasta cierto punto en la historia Todavía no acabo el juego en esta versión Lo estoy jugando en Xbox One Pero como también les he dicho muchas veces En muchos juegos siempre están en el mismo lugar los coleccionables Ya sea en Play 3, en Play 4, en 360, en Xbox One Están exactamente en el mismo lugar Entonces, pues, aquí lo estamos agarrando Esperando a que les sirva Voy a estar tratando de subir Aunque sea un video diario de los coleccionables que me faltan para acabar pronto En una de esas hasta me he hecho dos Yo creo que hoy sí puedo subir dos Pero es que, bueno, estos son videos cortos Este y el que le sigue es corto El que le sigue después de ese Ya está largo porque otra vez es una zona bastante grande la que tenemos que agarrar Y insisto, aquí solo estamos agarrando como cuatro Como pueden ver en la descripción del video Que te digo que coleccionable agarramos y en qué momento Pero Eso, insisto, puede cambiar Puede ser muchísimo más Como en el video anterior que fue Me tomó nueve minutos Este, grabarlo Bueno, más bien Me tomó nueve minutos Que ustedes lo vieran Pero a mí me tomó un día completo grabar ese video Y pues, bueno, ahorita Todavía, insisto, el que sigue va a ser súper rápido Pero el que le sigue después de ese Yo creo que también lo podría tomar todo el día de hoy Entonces, por eso no prometo subirles más Pero sí, en el transcurso de esta semana Puedes terminar de subirle todo lo que pueda de Tomb Raider Para que, ahorita que están jugando este juego Pues ayudarlos en todo lo que yo pueda Y que les saquen la mayoría de logros o trofeos que ustedes necesiten En fin Yo fui su amigo Peter Si este video te ayudó Ya sabes que un like, este Pues ayuda mucho al canal Para que más personas se encuentren en estos videos Ojalá que no lo quieras dejar Si no quieres, pues tampoco no te puedo obligar Y recuerda que si quieres saber que estoy jugando Que estoy subiendo Porque también luego juego cosas en Twitch Sígueme en mi Twitter Arroba, iPhone, guión, bajo, Peter Que estés muy bien Y hasta el siguiente video ¡Suscríbete!